Bien, buenas tardes a todos. Nuestro gerente general, Aldo Vicente, tiene importantes declaraciones que ofrecer. Primero vamos a hacer un pequeño análisis de lo que fue la primera mitad de la temporada, hablar un poquito de lo que viene, y en ese orden, luego entonces entramos en una sesión de preguntas y respuestas. Aldo, buenas tardes. ¿Qué tenemos para hablarle a los amigos? Buenas tardes. Gracias a todos por acudir a este encuentro amigable. Como siempre he dicho con la prensa, que son parte de la localidad de este gran torneo de la República Dominicana. Es más un poquito de lo que ha pasado en la primera mitad, ya concluido el partido de anoche. Hablar de lo que ha sido fortaleza de nuestro club, puntos de mejora, cosas que estamos trabajando. Si miramos en esta primera mitad, creo que hasta el partido número 12, más o menos, para nadie es un secreto que nuestro pichón abridor no había lucido la altura de lo que nosotros sabemos que teníamos como calidad, porque tenemos como calidad nuestros lanzadores, que ya ha comenzado a flashear esa consistencia, por decir así. Esto acompañado de una defensa que en los primeros quizá 10, 13, 14 partidos, tampoco no fue lo que nosotros esperábamos. Ya sea que nos cortó carrera, ya sea que extendió entradas. En resumen general, para hablar de esa parte, una de las cosas que más nos golpeó en esta primera mitad de la campaña fue los innings grandes, esos innings que uno veía, que uno decía, bueno, quizá aquí vamos a permitir una carrera y ese innings se convirtió en cuatro o en tres carreras. Usualmente cuando eso pasa una vez en el juego y tú tienes capacidad ofensiva, hablando de la ofensiva, nuestra ofensiva ha sido bien sólida, produciendo después de dos aves y con hombres en posición anotadores. Creo que en ese sentido no nos podemos quedar. Podemos ser mejor, siempre hay oportunidad para ser mejor. Se van a fallar turnos, otras veces no. Pero creo que si eso lo acompañamos desde el principio, hablando de un innings grande que pudiera ser de una carrera y se convierte en tres a un cuatro, si pasa una vez en el juego, la oportunidad de que tú te recuperes es muy posible que puedas hacerlo. Pero cuando pasa más de una vez, como nos pasó a nosotros al comienzo de la temporada, en esos partidos que no pudimos hacer ese remonto y alcanzar al contrario, es un dato claro el por qué se nos fueron de las manos algunos juegos. A pesar de que creo que tenemos solamente dos partidos que hemos perdido así de manera avasallante. Pero para hablar de la parte positiva ahora, ya ustedes vieron las nuevas integraciones, ya nuestro club comienza a lucir mucho más compacto, pero ya tenemos un lagno mucho más balanceado, mucho más que hay que tener un poquito más de cuidado para lanzar. Hombre que tiene la capacidad de patear la bola en hogar, pero también producir carreras sin dejar atrás que un jugador como Sergio, como Bonifacio y demás, Mel está teniendo otra vez una gran campaña. Creo que entre eso y lo que viene, viene Rony Mauricio, tiene fecha para el día primero de diciembre, no puede jugar antes de eso, pues el acuerdo que hay con su organización es que a partir del día primero es elegible para comenzar a participar en la liga de invierno de la República Dominicana. Ya él ha cumplido con su proceso de lo que tiene que ver con la liga paralela y demás. Tenemos otras integraciones, Genici Carrera viene mañana a lanzar ya a bateadores, de hecho va a estar en el partido de esta tarde. Tenemos otros jugadores que por una razón prudente no me puedo limitar porque están en el medio de algunos trámites y hasta que eso no se concretice, no puedo dar el punto en el que están, pero están listos ya para integrarse al club también. Va a tomar, le puedo decir que entre dos días o tres, la malapicada y ustedes los amigos de la prensa van a saber de cuál es el nombre que estamos hablando. Por el momento, por una cuestión ética, debo de mantenerlo en privado. Pero creo que en el sentido general no ha dado la oportunidad de tener una segunda posición. Yo no diría que es sólida porque todos los equipos están extremadamente competitivos, todo el mundo está jugando para alcanzar ese primer lugar y todo el mundo que se vea lejos, tres, cuatro, cinco partidos, falta todavía mucho béisbol. Queda de nuestra responsabilidad seguir integrando piezas, seguir ganando partidos, seguir haciendo las cosas propias para que nuestro equipo pueda combinar el pichero con la ofensiva sin dejar atrás a nuestra defensa y confiar en lo que tenemos como grupo. Yo dije, aunque fui criticado, que nuestro equipo si lo veíamos desde el punto de vista de talento como tal, era más compacto que el año anterior, porque el año anterior teníamos jugadores como él y Mauricio que todo el mundo ahora puede aportar, pero esos jugadores, la mayoría vinieron de clase A y doble A. Si tuvieron una gran campaña, tuvimos un MVP, el líder de la cruz fue la gran excepción de la liga, pero no tenían la experiencia que tienen ahora estos jugadores. Inclusive Ronnie y Mauricio que empiezan a jugar en una semana o menos. Esperamos, basado en los resultados, que sea todavía un jugador con mucho más experiencia. He aprendido cosas que en el principio del año pasado quizá no fueron su fortaleza, que ya haya madurado en esa parte como lo harán los otros jóvenes que en su momento también debutaron. Bien, vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Oye, te va a irme. Esperando la pelota. Mauricio, irá a jugar a San Zavallan Liceo o viene limitado? No, hasta el momento no. Hasta el momento el acuerdo que tenemos es que él va a ir, por eso creo que lo dejaron participar un poco más tarde en el torneo, para no tener, por el momento, y digo por el momento porque siempre he dicho que somos un talento de ninguno de nosotros, los que accionamos en la liga dominicana. Este es un talento que pertenece a la gran liga y en el momento que ellos entiendan lo pueden detener, pero no es lo conversado hasta el momento. Él tiene la libertad o tiene el permiso, mejor dicho, de jugar hasta donde nuestra franquicia llegue. César Marché. Aldo, jugadores que podrán integrarse, sabemos que hay un tema ético que no puedes revelar los nombres, pero serían outfields y infielders. Hay de todo, hay lanzadores, hay infielders, hay outfielders, hay de todo. Pero como te dije, como en dos días más o menos vamos a tener ya, después de ser un lanzador que acabo de hablar con él incluso ahora, que dije Genesis, está Luis Frías de los Arizona Diamondbacks, ya te vieron por aquí a Carlos Vargas, o sea, el grupo de nuestro bullpen se va a seguir fortaleciendo, creo que es una parte sumamente importante, lo vimos en el partido de ayer, después de la cuarta, quinta entrada, nosotros fuimos, como dicen, en Tocabla, y ese ha sido nuestro fuerte por los últimos dos años, sin dejar atrás el picheo abridor que vuelvo y digo, sigo apostando a que todavía hay mucho más de lo que hemos enseñado. Adán Soriano. Saludos, Adán Soriano, de la deportiva. Adán, Bradyfield ha sido uno de los relevistas más efectivos que ha tenido en el 6, sin embargo, como ya los otros importados cumplieron los contratos de un mes, ¿Predyfield va a estar hasta el final de la temporada, o falta poco para que cumpla su contratos? Bradyfield la más baja también. O sea, es una broma. No, él no tiene ningún tipo de limitación. Figuerole es uno de los jugadores que se contrató, y él no manifestó, que claro, porque es una decisión ya nuestra, dependiendo de su rendimiento, como ustedes saben, en la Liga Dominicana hay que venir, y el tiempo de enseñar el talento tiene que ser inmediato. Él ha enseñado que tiene calidad para competir aquí, no manifestó que él se pudiera quedar en la temporada completa, el cual es parte de nuestro juego. Joan Polanco. Aldo, para Polancito de los Deportes, en un momento, hace como una temporada, Génesis Cabrera expresó que quería abrir partido, cuando pertenecía a San Luis, el rol ahora de Génesis Cabrera, cuando él vaya a debutar con Alexei, ¿será en relevo, o como abridor? La respuesta está en Toronto, él lanzó como relevo en Toronto, entonces, él no puede hacer algo aquí, que su franquicia no lo va a utilizar en ese rol. San Luis quizá en su momento entendió, o entendía, que él pudiera tener mucho más valor, para hacer esa transición, luego descartaron esa paga, y por eso incluso lo limitaron, pero ya al llegar a Toronto, él vuelve a ser un relevista, de hecho, un relevista como uno le dicen, de High Level, un tipo que tira tarde en el juego, o en situaciones apremiantes. Eliezer González. Eliezer González de la pelota de aquí, ¿qué nos puedes decir de David García y Álvaro Abreu? Abreu es uno de los lanzadores que estoy hablando, como dije, en los próximos días vamos a dar más de detalle, de David García, él llegó en un momento, hizo parte de ese entrenamiento, luego se retiró, hemos tenido contacto muy esporádico, pero para serte específico, y no nada más voy a hablar del caso de David, en mis dos años aquí, yo creo que ustedes como amigos de la prensa lo saben, y los jugadores no son el sexto de esta realidad. Yo voy a contar siempre con los hombres que están en el juego. Si tú me preguntas a mí si yo los llamo, como operaciones de béisbol, no tengo que ser yo directamente. Nuestra función es hacer que todo el mundo se le forme. Para allá de ahí en adelante, depende de qué tanto usted quiere uniformarse o no. Yo creo que todos los que están aquí son importantes, los que no están también lo son, pues es una decisión suya, es una determinación, es una decisión suya de si yo voy a participar o no en el juego. David Hernández. David Hernández, del periódico Internacional. Audo, hace unos minutos hablaba sobre lo competitivo que está la liga. Usted como gerente general, y en sentido general, ¿cuál es su opinión al respecto de lo tan competitivo que ha sido la liga? Mira, yo le dije a los muchachos, hace como vosotros le dije, que el que triunfa sin obstáculos gobierna sin gloria. Vuelvo y repito, el que triunfa sin obstáculos gobierna sin gloria. Hay que darle crédito a la liga dominicana de béisbol, porque en los últimos años, el tema del draft, el tema de cómo ha ido creciendo nuestra liga, el tema de cómo no nada más nosotros, cómo todos los gerentes de los equipos han solicitado permiso de grandes prospectos, y podemos ver ahora un grupo de muchachos, jugar aquí antes de jugar en la grande liga, o bien cerca de debutar en la grande liga. Es un crédito de todos, incluyéndolo a ustedes como prensa, que son los que publicitan, que salen y dan las noticias. Yo creo que la liga dominicana ha ido creciendo y seguirá creciendo, siempre y cuando todas las partes nos pongamos de juego. Si está competitiva, eso hace todavía el torneo mucho más interesante. Yo creo que a nadie le gusta ir a una competencia donde tú ante el mar no sabes quién va a ganar. Lo que hace esto emocionante, es saber que cada noche tú tienes que salir a ganarle a un rival que también tiene material, que también tiene potencial para ganarte un partido. David Alcámbara. Pablo Doado, informaciones sobre Diego Castillo, Jorge de Pablo, y qué has sabido de Luis Cruz, y Eli García. Mira, para ir de atrás y adelante, Eli es una conversación después del día primero, su franquicia, hemos estado en conversaciones, es un caso un poquito diferente, al de Noel Luis Marte, que también pertenece a su franquicia, o al de Chime, Mauricio, que su franquicia ya conoce las necesidades que él tiene, porque lo mandaron incluso a jugar un poco más de tercero. En el caso de Unil, sigue siendo importante, ¿por qué? Porque estamos esperando la respuesta final de su organización. Él está jugando juego en su academia, él tiene que cumplir un proceso en su academia, entre cuáles estamos hablando de un jugador titular de la Grandes Ligas, que se espera que en su momento también pueda tener un gran contrato, entonces creo que ellos van a cuidar esa parte. Diego Castillo está cerca de una semana, más o menos una semana y media, para estar listo para ver acción, y el último nombre que me dijiste fue de Paula. De Paula ya lanzó su segundo culpén aquí, mañana le toca lanzar la bateadora y ya después de eso, entonces estaría listo para entrar a la portación. Bien, muchísimas gracias a todos por asistir. Este material les va a llegar por correo, es muy atento, así que muchas gracias por estar aquí y por atendernos en esta semana. Gracias a todos.